No, porque hasta el Alfa dijo que el que pega un disco en cuarentena es un asesino. Y fueron los que pegaron el primer tema y hoy estuve chequeando y llegó a 10 millones de visualizaciones. Cuéntame un poquito cómo se da el tema Aficia de un Chucky. Hay un punto aquí, La Perversa hizo varios medios hablando de la canción. Yo no sentí como que se te dieran los créditos que tú mereces dentro del proyecto. ¿Tú estabas claro de que había una vaina con el Meloso? Todo el mundo lo sabe, pero claro, desde un principio, pero eso fue lo que me molestó realmente. ¿Qué fue lo que te pasó con Fecho? ¿Con qué artista te gustaría hacer una tiradera, Jevi? Químico, químico, con químico, con químico. Un force con químico. Sí, yo era duro también. Con un perrito que se empezó a parar aquí y me mató. ¿Quién quiere matar a un perro, hermano? Yo maté un paro sin querer. Espera, te vamos a poner uno más bonito. Erick, en otra. Erick, no, 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 no. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso al de los códigos virales en la casa el día de hoy. Dime, niño. Saludos, saludos a todo aquel radio oyente de Meats. A Melú, peluche, ¿cómo tú estás, manito? La vuelta está buena, rey, por encima de la cuarentena. Está buena, gracias a Dios, trabajando, tú sabes. Tú no te detienes, rey. Pero tú sabes que no, porque nosotros vivimos el joseo peluche, ¿cómo nos vamos a detener? Bárbaro. ¿Con todo y cuarentena? Nosotros le damos con todo pisado. Normal, nos ponemos una macarilla, unos guantes y le damos. Yo creo, y estoy seguro, que la puerta del trabajo musical en cuarentena, ¿la abriste tú? El primer disco que se pegó en cuarentena. Yo creo que sí, yo creo que ese fue el primer disco que se pegó. Que se pegó así en cuarentena. Está entre ese y el de Shadow Blow, tiene que ser uno de esos dos. No, no, 27 mensajes fue antes. ¿Salió? ¿Fue antes que él mismo? Claro. Claro, el remix salió en cuarentena. Ah, ok, ya, ya. Pero 27 mensajes, yo creo que eso es casi desde enero. Principio de enero. Ah, no, no, pues el mío, pues el mío. No, niño, te digo que yo tengo el termómetro ahí, yo veo que estos tigres sueltan ese disco, y yo, pues ellos son guapos. No, porque tú sabes que nosotros no le paramos a nada. Ellos son guapos. Además, recuerdas que decían que esto no maduraba como 15 días o un mes. Chequeate, Neon, el día que subieron el tema a YouTube. Dí, exacto. 18 de marzo. ¿Tú sabes cuándo pusieron la cuarentena? ¿Cuándo? 18 de marzo. El mismo día que pusieron la cuarentena, que salió el disco de nosotros. 18 de marzo. Ya tú sabes, que nosotros se han dado, no... Para que tú veas. O sea que ustedes rompieron un paradigma que muchas personas no se esperaban. No, porque hasta el Alfa dijo que el que pega un disco en cuarentena es un asesino. Y fueron los que pegaron el primer tema. Y hoy estuve chequeando y llegó a 10 millones de visualizaciones. Sí, anoche, como después de las 12, por ahí, ya me estaban mandando los fanáticos. 10 millones, loco. 10 millones, gracias a Dios. Primera vez que tú eres parte de un éxito, aparte de la vuelta. Porque lo de la vuelta es otra cosa. No, no, fue el pesado también. No, no, digo yo que es tuyo, que es una creación tuya. Ah, claro, claro, sí. Que llega a ese monto, manito. Sí, tiene 10 como en 3 meses. Tiene como 3 meses. O sea, estamos hablando de más de 3 millones por mes. Claro, claro. Sin dicoteca. Y coges más de ciento y pico diario, diario. Sin bajarle. Sin dicoteca y sin calle. Real, sin dicoteca abierta ni nada. Ya tú sabes, imagínate que esto tuviera todo abierto. ¿Cuánto tuviera? Nino, si yo te pregunto, ¿cuál es la fórmula? Porque tú eres de los pocos artistas de la última generación. Porque tú eres ya de la última generación. Que no falle un tema, loco. Literal. No, porque te voy a explicar lo que pasa. Que, me voy a poner yo principalmente, yo no hago música de que por el momento. De que, concho, se pegó esta vaina ahora, entonces tengo que caerle atrás de eso. No, yo hago mi música que me guste a mí, que le guste al entorno donde yo estoy. Y le damos para allá y confiamos en el proyecto. ¿Tú me entiendes? Y quizá yo creo que esa es la clave, la fórmula. Trabajar. Y no esperar nada a cambio, en verdad. Trabajar, darle pisado, hasta que Dios diga. Rey, cuéntame un poquito cómo se da el tema aficial de un chusqui. Ese disco se da porque la perversa me tiró por el dien. Me dijo que tiene un tema, que me quiere mostrar. Y yo, bueno, de no un dembow o algo. Dale, está bien. Pero uno no descarta, porque tú sabes que uno como que carta cuando algo puede ser bueno. Entonces, cuando ella me lo mandó por WhatsApp, ella me mandó el coro. Y yo dije, mierda, pero ya yo sé lo que tenemos que hacer. Es un palo. Se lo mandé a Neón y Neón. Ella nada más te mandó el corito. Yo estoy aficial de un chusqui. Ajá. Y tenía el coro. Usted me busquen un Suzuki. Pero yo dije, no, es que hay que hacerle algo a esto. Se lo mandé a Neón. Neón me dijo, demasiado duro, pero hay que arreglarlo. Chequina, demasiado duro. Y yo dije, no, ya yo sé lo que yo tengo que hacer. Yo le dije, no te preocupes. Yo me voy a juntar contigo el jueves. Y yo le voy a arreglar un par de cosas. Yo quiero arreglarle. Allá fue que le hicimos el intro. Y el coro. Yo le dije, no, el coro tú tienes que decir un pedazo. Y yo voy a decir el otro. Y después fue que le puse por mi culpa. Por ahí me fui. Allá mismo escribí mi verso. Y entre el manager de ella y yo, escribimos lo que faltaba del disco. Y lo creamos ese mismo día. Ahora, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención de todo esto. El hecho de... La colaboración es de ambos. Sí. Y vamos a ser sinceros. Gran parte de la creación es tuya. Sí. Ella aportó la idea inicial. Y tú formaste parte de lo que ha sido la creación y la estructuración del tema. Ojo, hay un detalle aquí importante donde mucha gente se pierde. Hay muy buenos temas. Hay muy buenas ideas. Sí. Pero hay muy mala estructuración del disco. Y por eso tú oyes un disco y no sabes si te gusta o no te gusta. Pero no te convence. Es verdad. Porque al final, no se trata de que la idea sea buena. Es de que sepan al más el tema. Real. Es así. Es así. Por eso fue que nosotros organizamos eso lo mejor que pudimos. O sea, yo sabía que después del verso mío debería haber un subcoro corto. Yo lo escribí allá mismo. Y después le dije a ella, entonces ese mismo subcoro, cámbialo a la forma de la mujer. Y lo hicimos como para que ella lo cantara para mí, ¿me entiendes? Exacto. Es el que dice, ¿cómo que dice Shekina? Que tú eres mía que te desbanda. El que en tu corazón es el que desbanda. Ese. Y ella después lo dice. Nino, ¿en qué momento tú te das cuenta que el tema te ha pegado? Porque no se está saliendo, tú no estás tocando, tú no estás haciendo party. ¿Cuándo tú te levantas y dices, el diablo? Ay, bobo, de verdad. El tema cogió un millón como en siete días, Neon. Cogió un millón como en siete días y ya yo sabía que la vuelta se iba a meter fea. Yo sabía que se iba a pegar, pero yo no te sé decir el momento de que sí, está pegado. Aunque ya lo artista me tiraba, me decían, wey, ese es el tema número uno. El biberón me tiraba, está matando. Y hacía un live con el Dico y yo dije, mierda, pero en verdad, está pegado, de verdad, ya. Y todo el mundo me tiraba, me tiraba, me tiraba, me tiraba y ya. Cuando hice en los rankings, que yo aparecía de número uno en toda la emisora y de todo. Ahí yo dije, no, pues ya. Ahí es una realidad. Sí, porque yo aparecía en el ranking de número uno. ¿Cuándo tú sales a la calle y te llevas el impacto de la gente con el disco? Te voy a decir la verdad, recuerda que yo estaba en Romana. El disco yo lo tiré estando en Romana. Entonces, yo casi no salía, nada más salía del mismo barrio. Pero es que en el mismo barrio ya me tenían jalto, era. Con el disco ya me tenían jalto, loco, era. Jalto, wey, llévate de mí. Jalto, yo salía y en un colmado lo escuchaba. Porque nosotros sabemos que nos pasamos parte de la cuarentena curándonos en familia. Sí. Y si salíamos a donde quiera que había un radio, el tema pues esto. Yo dije, mierda, pero es la que está pegado. Pero ya de que cogió como 3 o 4 millones ya, yo dije, no, está pegadísimo, ¿verdad? Y Chequina me mandaba los reportes de YouTube. Y me decía, no, muchachos, yo estaba cogiendo 300 mil en un día. Y yo decía, no, pues está desbaratando. Mía, mierda. Hay un punto aquí, importante, ojo, que no se malinterprete, pero hay un punto importante aquí. Es el hecho de que La Perversa hizo varios medios hablando de la canción. Yo no sentí como que se te dieran los créditos que tú mereces dentro del proyecto. Porque realmente es un éxito de ambos, pero hay que ser sincero. Cuando se va al trabajo de estudio, yo me di cuenta desde que escuché la canción. Yo dije, La Perversa está fluyendo. Salió del personaje y se metió en el artitaje. Pero Nino puso mucho lápiz. Te voy a explicar algo. Yo no he visto la entrevista. O sea, no quiero más interpretar lo que ella dijo, no. Pero el que sabe, el que sabe y escucha, sabe que hay algo mío ahí, ¿me entiendes? Realmente nosotros trabajamos para eso. El manager de ella nos explicó que quería ya desligarla de lo que era el alquita, el baile. Y cuando nosotros escuchamos la idea, nosotros en verdad le prendimos la pampa para que, ¿me entiendes? Por eso cuando hicimos la vaina, sabíamos que la vaina se iba a dar demasiado dura. Y dijimos, no, vamos a hacerlo nosotros, vamos a subirlo para nuestro canal. Y al final es un éxito, ¿me entiendes? Gracias a Dios ya se pudo desligar de los que bailarinas. Ahora la ven como artista, ¿me entiendes? Claro. Y con número. Tiene que darse crédito. Y con número, sí, tiene que decirlo, tiene que decirlo. Él, el que me introdujo al medio artístico a nivel fue Nino. Pegado, sí, real. Porque es que al final todos los artistas saben qué canción lo pegó. Es como que yo te pregunte, ¿quién es tu padrino musical? Es claro, el biberón, el biberón. ¿Secreto? ¿Entiendes? Es por más que sea. O sea, yo estuve viendo unos versos tuyos de unos TVT que subiste. Me gustan pilas. Tú deberías dedicarte. Es que si no hay más es un lío. Tú deberías dedicarte a eso, Nino. Todos los jueves subí un par de versos TVT de cuando tú estabas en el liceo. Claro, papá. Claro, yo tengo pilas, yo tengo pilas guardadas. Todos los jueves, álmate una sesión en Instagram. Estoy dando código, ¿eh? Álmate una sesión en Instagram y los freestyle TVT de Nino. Todos los jueves. Ya lo sé. Eso verso tuyo picante de chamaquito, porque era un proceso en el que tú tenías otra mentalidad. Y todavía se sentía el ki real. No, porque te voy a explicar, tú sabes que uno entró a esto sin saber de qué del negocio. Uno, lo que era cantar, nosotros frustrados, Nino, sí, sí, grábame, Nino, grábame, grábame. Pero ya cuando uno está pegado, uno dice, ah, pero es que las cosas no son así, no es nada más cantar. Hay diligencias que hay que hacer y hay fichas que hay que mover para uno entonces mantenerse, ¿me entiendes? Y ahí fue que nosotros nos perdimos al principio. Porque en verdad, lo único que tiene experiencia en el proyecto era John Neon. Yo, en verdad, lo que era, cantaba. Sí. ¿Me entiendes? Yo lo que sé cantaba fue John Neon que tiene todo el tiempo en el género. Y ahí fue que yo entendía cuando él me decía algo, ¿me entiendes? Y ahí tú le fuiste cogiendo. Claro. Bueno, eso mismo pasaría en el caso de ella. Realmente tiene que darla. No, pero ella tiene un buen equipo de trabajo, ella. Y Popeye, mi respeto, mi respeto para Popeye. No, pero Popeye te puede decir, tú lo puedes llamar y él te va a decir, sí, sí, fue Neon, en verdad. Muy duro, güey. Mi respeto para Popeye, de verdad, hermano, que tuvo la visión indicada a la hora de captar ese proyecto. No, porque te voy a decir algo. Nosotros la queríamos filmar, ella. Chequina tenía la visión mucho antes de eso con ella. No. Y yo no le presté atención. Él me dijo, vamos a hacer un tema, ella. Y yo, pero hace. O sea, realmente, realmente. Una de las primeras personas que pensaron en firmar a La Perversa como proyecto artístico fuiste tú y tu equipo. Primero, Chequina y Neon, que fue lo que me dijeron a mí. Y después, como yo no soy productor, yo le dije, no, pero háganselo, ¿me entiendes? Y ella quedó de bajar al estudio, hace un disco, pero no fue. Y ya más adelante, vimos que ella como que había firmado con una compañía, pero en realidad Chequina me había dicho eso mucho antes. O sea, que ya se estaba perfilando. O sea, ya nosotros sabíamos que ella podía ser una artista. Y la chamaguita tenía madera. Sí, porque es que ella tiene carisma. Eso es lo más importante. A ella le gusta a la gente. Eso no se compra. A ella le gusta a la gente, yo hasta de mí. Ay, ay, bobo, eso no se compra. Real. Nino, entrando en materia y ya hablando sobre lo que ha ido aconteciendo con tu carrera, le cambiaste el juego a los muchachos con este disco real. Ellos me han caído atrás todo, pero un bobo. Loco, le cambiaste el juego a los muchachos con este disco real. No, porque tú eres el responsable de dejar a mucha gente sin comida en cuarentena. No, yo soy el responsable. No, no te limpie, no te limpie, que hay muchos que estaban contando con unos publishing de dembow que no lo van a ver. Es que, peluche, te voy a explicar algo. Porque le cambiaste el juego y la vaina. No, es que el que es inteligente en cuarentena no lanza un dembow de los que son de dicoteca, porque tú sabes que hay dos tipos de dembow. O los dembow que son como cantaditos, que la gente se lo goza. Y hay dembow que son para dicoteca realmente. Que son de lo que suenan, bum, 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 bum. El chandungué. Pero el que es inteligente no suelta un dembow de esos de dicoteca en esta cuarentena, porque en verdad están todas cerradas, ¿me entiendes? Y eso se escucha duro, duro, duro en los kitipov acá, ¿no? Y en bebida. Y en bebida, ¿me entiendes? En bebida, si tú no estás rulado y como que no lo coges. Entonces aquí, esta cuarentena le favoreció mucho a lo que hacemos, ese tipo de música, ¿me entiendes? El tipo de música para escucharse y para gozársela tranquilo en casa. Yo creo que fue la primera vez que colaboraste con una fémina. Sí, yo nunca había colaborado con una fémina, en verdad. ¿Te diste cuenta que hay una química buena entre tú y las mujeres? Sí, sí, en verdad, sí. En verdad, sí. Estoy pensando a eso, lo digo, con una mujer. La temática de un romance con la perversa, ¿a quién se le ocurre? ¿De dónde sale eso? Dice, que yo me voy a poner. Eso fuimos nosotros también, ellos tienen que darlo también. Ahí, eso fuimos nosotros, claro. Vamos a hacer ese romance. Vainas redes. Mira, mira, dos cabezas, míralas allí. Junto con el manillo de ella, con Sarita. Normal. Entonces, ¿tú estabas claro de que había una vaina con el meloso? Todo el mundo lo sabe, pero claro, desde un principio, pero eso fue lo que me molestó realmente. Porque es una cosa como que, yo sepa que tú tienes tu mujer, pero tu mujer quiere hacer un tema conmigo y tú eres artista también. Y vamos a ver una película que tú mismo sabes que vamos a ver una película, pues, no te quieras reyindar porque tú desde el principio sabes. ¿Me entiendes? Por eso fue que yo me enojé, me guillé, y amanecí como loco, jugué días, y prendí la pampara. Claro, ¿me entiendes? ¿Tú sentiste como que sin respeto el acuerdo? No, yo sentí que si tú te vas a enganchar lo mío, por lo menos dímelo. Pero, como que, no sé, como que él se vio como palomo, como si somos panas ya, está bien. O sea, todo el mundo sabe que eso fue un mediante, pero no me quiera poner a mí como al menos, ¿me entiendes? Como para que me vayan y que diga de palomo, donde yo siempre te he respetado tu novia, tú vayas, y yo nunca me metí con nada. Y esto es negocio, fue un acuerdo de negocio. Claro, ¿me entiendes? Que yo me imagino que se discutió antes de que el tema saliera, y él estaba claro también de todo eso. Ah, no, yo no sé si él estaba claro de lo que era un negocio, ¿me entiendes? Porque ya estaba enamorosa, yo no me metí con nada de eso. O sea, ella es la que tenía que informarle su vaina a él. Pero, o sea, él sí sabía que eso era una película de redes. Para nosotros, elabora el libro. Mercadear el tema. Claro. Desde el principio. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto, eh, 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 ustedes han mantenido comunicación luego de...? ¿La perversa y yo? Sí, del chipero. No, ella a veces me escribe, y me saluda, y todo frío, todo frío, claro. El otro día estábamos hablando de qué era. Creo que del acústico que ella soltó. Sí. Porque ella hizo una versión de ella. Sí. Creo que de eso, sí, claro. Y hay veces que ella me responde tal, y me dice, manito, ¿qué es lo que? Y todo frío, claro. ¿Se puede dar una segunda parte? Sí, claro, pero no por ahora, en verdad. Esa fórmula yo no la veo por ahora que sea eficiente. Hay que darle tiempo a la vaina. Remix. Sí, cae. ¿Te gustaría un remis a ti? Y tú tienes los tigres para el remis de ese disco, niño. ¿A quién te gustaría un remis? Déjame poner mi alma a un disco. Ahora soy yo el que pregunto. Déjame armar un disco. Álvaro, a ver. John, te voy a dar mi IP de... ¿De Aska? Sí, sí. Secreto. El famoso Iberón. Para el remis de ese disco. ¿Quién más? Yo digo que ese tema rompe con Secreto y... Jonas. La point. Está dura la idea, ¿verdad? Y son míos los dos. La perversa, Nino, Secreto y Jonas. Sí, pero en vez de otro altista yo trato de buscar una fórmula. O podemos hacerlo, La perversa, Nino, Secreto y... ¿Quién, quién, quién, quién? Una mujer que le pueda dar saoco de verdad. Sí. La insuperable. ¿Seguro? La insuperable. La insuperable. Secreto y Nino. La insuperable. Sí, pero por ahora no hable de Remy, que ese disco está demasiado aprendido, ¿me entiendes? No hable de Remy ahora. A mí temprano. Es que yo lo que quiero, yo lo que quiero es los números para arriba. No, que los números van para arriba y mediante. Sabes que nosotros no estamos adivinando. Dios mediante los números van para arriba, pero ya yo voy para 500 mil en YouTube y en Instagram 800. Ok, entonces, vamos a anotar esto. Viene Remy, Secreto, Nino, la perversa y la insuperable. Déjame llamar a Impa ahí amarrando que lo que es con la insuperable. Estoy organizando tu Remy. Estoy organizando un Remy, ya tú sabes. Dale. Hay bobos y sale, oíste. ¿Tú crees? Ey, feo. Hay bobos, feo, viejito. Y de por sí, la perversa y la insuperable tienen una buena relación. ¿Es verdad? Sí. Mira, es un dato que tú no sabías. Y yo y el biberón. Ella la aconseja y siempre está, tú sabes. Claro. Y tú y Secreto también son padrino musical. Es tu padrino musical. Siempre ha habido una buena relación, una buena amistad. Y Secreto y la insuperable también. Ahora te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato ahora yo. Yo no he pensado en Remy ni nada. ¿Me entiendes? Pero si algún día le hago un Remy, voy a tratar de buscar esas dos personas que tú me dijiste. Ay, bobo. Déjame yo poner mi alma a los míos. Nino, siguiendo en el tema y evaluando un poquito más tu proyecto a profundidad. ¿Qué fue lo que te pasó con Fecho? No, el Fecho está bien, está bien. ¿Me entiendes? Tuvimos un problema por las redes. Creo que fue que él le comentó algo sobre... Creo que CX y Roche iban a grabar. Y él le comentó a CX como que CX era Lambón o algo así. Mira, yo... Y espérate, vaya, explícate. Y yo le comenté a él que eso no es nada, que al final es tu negocio, que es lo que está pensando en dinero, ¿me entiendes? Pero se lo dije de esa misma forma, o sea, bacano. Entonces él me comentó para atrás como que... Entonces, que sé yo qué, como que le de banda, que yo no tengo cuarto, que uy, ya, de ahí yo... Solté, ¿verdad? Dividí, porque yo no le dije nada malo y él fue que me dijo algo a mí. Yo no me había metido en su problema que él tenía con Secretos. Estaba muy bien. O entonces él como que estaba quillado por eso y, no sé, se desahogó. Él entendía como que cuando vino la división de él y Secretos, tú tenías que defenderlo o que... No, es que yo no tengo que meterme en nada de eso, ¿me entiendes? Ya ellos tuvieron su problema ellos. Yo sí no tenía problema con nadie, ni quiero, ni tengo, ni me interesa. Yo soy con el que es conmigo. Y así es. Yo con el Secretos no cojo cuentos. Él me puede llamar ahora mismo y se acabó la entrevista. Normal. Peluche, se acabó la entrevista. Y ya... Mañana tenemos un video. Claro. Ay, bobo. Se acabó la entrevista. Lealtad. Claro, ¿me entiendes? Entonces ya, por su lado, yo por el mío, bien, que rompa. Que me ta mano. Que Dios lo bendiga. O sea que podemos decir que a partir de ese momento ya ustedes comen el plato separado. Claro, no, no. No hemos tenido comunicación ni nada de eso. No, porque yo soy de la gente que es real, ¿me entiendes? Es decir, yo tampoco dique al molivo en las redes, dique de mentira. Nada de eso. Dique, dique pa' farándula. ¿Cuándo tú me habiste, dique en farándula? No es nada de eso. Por eso me sorprendí. Ya tú sabes. Y viniendo de Nino Confecho. Cuando tanta gente ha enchinchado. Y en verdad, tú mismo has sido de los que siempre has dicho, es mi hermanito. Entiendes. Una panadería desde el día cero. Con ese loco no. Porque en verdad, nosotros subimos juntos y se la debemos el mismo break. Y siempre hemos mantenido una buena relación. Me sorprendí mucho también porque conociéndote ya, luego que empezamos a tratarlo, me di cuenta que era una persona de mucha paciencia, súper tranquilo, una vibra bacanísima. Y me dije, coño, qué raro. Déjame yo saber aquí cuál ha sido el detonante. No, no. Claro, tú sabes que yo no soy de Chime ni nada de eso. Yo nunca he jodido con eso en redes. Yo he tenido un par de percances y son de verdad. O sea, si son líos, son líos de verdad. Yo no te voy a decir, dique, peluche, vamos a armar un lío en las redes. Dique, que tú no me suenas. Y dique, que yo no voy para tu emisora. No, no, yo no soy de ahí. A mí me gusta hacer las cosas claras, yo soy claro. Y por eso cuando tengo un problema, lo tengo de de verdad. Normal. ¿Tú crees que no se dé una colaboración entre ustedes? Entonces ya eso se quedó así. Por ahora no. Hasta que no se vean y conversen. No, nosotros no hemos visto. Nosotros tuvimos un video con el experimento. Y con, éramos el experimento. Cherry, él y yo. ¿Y qué tal? No, nada. En su lado, yo el mío. Grabamos, él aquí, yo ahí y ya. Pero no, no, ningún tipo de comunicación. Hay bobos, señores. En verdad. No te estoy diciendo la verdad. No te puedo decir la mentira. No te voy a decir que sí, que hablamos todos los días. Si no hablamos. Veo que los muchachos tuyos también me miran de la forma de peluche. El ambiente estaba tenso. Se sentía, se sentía el hielo. Se podía cortar el hielo con una sierra en ese momento. No, ¿por qué no? Es que te estoy diciendo que yo soy de las personas reales. No, no hablamos. Pues ya, tú en tu lado y yo en el mío y ya. No hay que hacer tantas cosas. ¿Por qué? Ya, no, no hablamos. Peluche, no, no hablamos, ¿verdad? No, no hablamos. Yo nunca te voy a tirar un golpe, ni tú tampoco. Pero tú en tu lado y yo en el mío y ya no hay ningún tipo de problema. No me saludes, no me tires, no. Y ya. Actualmente, ¿qué viene de Nino para la calle? Tuviste que ayer grabamos la colaboración con lo que es Amenazi, Roch, Enciula y yo. Ahí hay una vuelta buena. Estamos hablando de un video de 30 mil dólares. Sí, verdad, Rodrigo. Se pasó. Entonces ya mañana vamos a estar grabando lo que es el video de Secretos Químicos, Bulova, Musicólogo y yo, con Estalín Javier. Tenemos lo que es Soltera de Oro, mi tema promocional que sale a mediados del mes que viene, gracias a Dios. Y estoy pensando hacerle remits a un tema mío que me gusta mucho, que es un tema muy personal, que se llama No Saben. No sé si tú le escuchas, pero ellos no saben lo que va a ser. Sí, sí. Eso. Nino, una vez nosotros en una conversación hablamos un poquito sobre la capacidad que tú tienes para hacer historias en un instrumental. Es algo que no todos los raperos tienen esa capacidad. Realmente el hecho de estructurar una historia que tenga lógica, que tenga sentido, que cautive el oyente y que al mismo tiempo rime y conecte, es difícil. Se pueden contar a los raperos con una mano de República Dominicana que han podido hacer eso. Está el Fotter y el cirujano. Sí. Está Químico. Sí. El asesino a sueldo. Sí. Está Rochi. Sí. Con Julito. Sí. ¿Quién más? Black Point hizo una que me gusta pila, que se llama El Tirador. También. Muy dura. Falta uno, pero yo creo que para ese tiempo no. ¿Cuántos años que tú tienes, Nino? 20. Para ese tiempo tú no escuchabas. Sí, ya tú estabas rapeando. Ariel Kelly. Ariel Kelly, claro. Sí, Ariel Kelly. Acuérdate que él hizo una con Chelo. Con Chelo Chay, como un Kibla Claro. Diablo. Diablo, bárbaro. Ey, el final. Sí, es verdad, es verdad. Yo cuando está en la escuela yo le hice obra a esa vaina. Eso fue el diablo. Yo hice Algo me dice. Sí. Algo me dice. Ya. Cuando me la hacen. Yo me acuerdo que yo, mira como yo me engranojo, manito. Yo me acuerdo que yo vi el preview en Instagram. Pues Neon de que Neon puso ese video. ¿Qué no, qué no? Mira, me salió una vaina ahora mismo, dice así. Digo, diablo, qué maldito dito. Sí, porque yo lo subí de una vez, ¿verdad? Loco, yo me transporté, literal. Yo me transporté a un atraco de verdad. No, es real, loco. A la mente de un atracador. Y dije, dame, ve, cuando yo vea a Nino de ahí, le voy a decir orina y a ver si tú estás bien. Porque, para mí que tú te das. No, te voy a explicar. Está fluyendo demasiado. No, porque te voy a explicar. Hay veces que uno canta lo que vive. Tú sabes que nosotros somos de Villaverde, La Romana, Villaverde, San Carlos. Que no hay en Villaverde, en San Carlos. O sea, estamos resaltando algo que quizá es negativo, ¿me entiendes? Pero es la realidad. Pero es la realidad. Porque dicen que uno nada más resalta lo negativo, pero realmente eso es lo que se ve. ¿Me entiendes? Se ve muchas cosas buenas, ¿me entiendes? Pero hay veces que tú cantas las cosas buenas y no te ponen atención. Oye, yo he hecho mucho disco limpio. Y nadie lo mira. Yo creo que de ese tema tú quedaste pendiente de una segunda parte. Y la última vez que hablamos también. Sí, porque la gente quedó esperando, Lolo. Sí. Y la última vez que hablamos también creo que quedó pendiente la idea de hacer otra historia. ¿Tú tienes algo de eso hecho? Tú tienes un par de ideas en esa línea. Yo tengo otra historia que estaba organizando. Lo que fue Chequina que me dijo que hiciera una historia más o menos así. Que era de él. ¿Cómo es que se llama, Chequina? ¿Cómo es que se llama esa palabra? El síndrome de Estocolmo. Sí. Tú sabes. ¿Tú sabes lo que significa eso? Yo tengo más o menos nociones. Eso es que vamos a poner cuando una víctima se enamora del asesino. Cuando la víctima se enamora del secuestrador. Ya, ¿me entiendes? Estaba cuadrando una historia así. Tengo un par de barras por ahí. Real. ¿Para cuándo? No te sé decir. Tú sabes que estamos en buena fecha para eso, ¿sabías? Sí. Estamos en buena fecha para eso. Para la gente hoy ir y cuidar el caco en la casa. Sí, pero el problema es el video. Tú sabes que a mí no me gusta soltar los temas sin video. Y como está esto, yo no quería molestar mucho, tú sabes. He trabajado, en verdad. He trabajado mucho, pero tampoco quiero decir que verme esforzado. O que ni Dios lo quiera. Tú sabes que nosotros vivimos en otra familia. Sí. Nos tratas de cuidarse, en verdad. Nino, hablando de un tema que yo sé que no te gusta tocar, pero... Como que no me gusta tocar los dos. Yo no me paro. Es verdad. Claro. En vivo. Todo lo que tú me digas. ¿Qué pasa? Hablemos de dinero, niño. Te ha ido bien. Ya, esos son temas. Ven, ven. Te ha ido bien, mi rey. Realmente. Te ha ido bien. Estoy bien. Gracias a Dios. Estoy bien. Te vemos bien. Bien de montura, bien de prenda, bien en digital. Yo estoy bien, gracias a Dios. Trabajando, no te puedo decir que estoy mal tampoco. ¿Te ha afectado económicamente la cuarentena? No. La falta de party, presentaciones. No, real, no. No me ha afectado. Los cheques han seguido bajando. Sabroso el pila. Llévate de mí. No, no, real. Si ponemos una comparación, Nino, ¿te ha ido mejor en cuarentena? Que en fechas normales. No, porque hay veces que hay fechas normales. A mí me ha ido mejor en cuarentena, pero hay veces que hay fechas normales que nos va mejor también. No, porque no podemos comparar, por ejemplo, un verano, un diciembre, un carnaval, tú sabes. Pero fechas normales, de actividades regular, por ejemplo, esta misma fecha. Estoy diciendo, en realidad yo no le he sentido la cuarentena. Económicamente. Ajá, yo no le he sentido. Y yo creo que el mismo hecho de que tú no jodes mucho de que en ticotequeo. También. No, yo no voy a ticoteca si no voy a cantar. Entiendes. No me gustan, no me gustan. Ese mismo hecho de que tú no eres un tipo que gata mucho cuarto en la calle y que para Rulay. Y como ahora tiene que estar en la casa obligado. Sí, ya. Están como rindiendo malos chelitos. Eso sí me quilla, porque a mí siempre me gusta estar en el barrio, en el coro y la vagina, tú sabes. Cuando no estoy aquí en la capital trabajando, por eso me quillo más, pero yo no le paro. Es verdad que tú hiciste una inversión grande en Santo Domingo ya. ¿De qué? Vivienda. ¿A dónde? ¿Aquí? Sí. No, no, todavía no. Estoy pensando, pero todavía no. No te puedo hablar mentira. Tú sabes que yo no hago mentira. ¿Tu primero blog lo va a pegar aquí o en la Romana? No sé. No sé, es real, no sé. Quizá en la Romana. Sí, para yo dejarme a mí allá burlar. Pero eso es para la vieja, yo digo lo tuyo. Ah, lo mío no, aquí. ¿Va a pegar mi blog? No, para mí, aquí. O sea, tú no vas a ser como Miguel o que te vas a quedar allá en San Francisco. No, porque yo me estoy adaptando aquí a la capital, tú sabes. Me estoy adaptando. A mí me gusta el coro con los muchachos, me gusta el tripeo, ya somos una familia como quien dice. También me gusta el coro de allá. O sea, siempre me va a gustar más el coro de allá porque allá fue que me crié, ¿me entiendes? Pero también quiero adaptarme aquí porque de aquí es que yo vivo. Y aquí es que se hace música diaria y el movimiento es otro. Aquí es que se genera dinero. Un artista, Nino, con el que te gustaría colaborar y no se ha dado. ¿De qué país? ¿De aquí? De aquí. Que tú, que tú todavía puedas decir, mira, con fulano yo no he grabado y para mí el día que se dé, no duermo. Me la pusiste difícil ahí. Me la pusiste difícil. Es que tú empezaste con un grande. Sí, entonces ya también he grabado con muchos de los grandes, ¿me entiendes? Me la pusiste difícil ahí, dame un par de minutos. Mientras tanto, vamos a ver qué dice el pueblo. 809-566-1045. Nino Freestyle en la casa. Repórtate con nosotros. Pregunta para Nino. Estamos en vivo, Santo Domingo. El más pegado de la cuarentena. Señores, es real. No es de boca. Es verdad que Bulín y Don Miguel lo la hicieron. Y los muchachos también. Y de todo y de todo. Pero es real, real, real. No hay tema. Que haya dado más duro en estos cuatro meses que el tema tuyo. Vamos al aire. Hello. Adelante, mi rey. Pregunta para Nino. Nino, la tiene, la tiene. Quiero una guerra con él y el Meloso. Una guerra con él y el Meloso. No, que tú sabes que esa no es mi liga. De lo mío, tú sabes que esa no es mi liga, ¿me entiendes? Él está bien en su liga. Yo estoy la mía. Quiero una guerra con el fecho también. Una guerra lirical con el fecho. No, no. Tampoco. No, tú sabes, yo estoy en otro tipo de música. Estoy en otro sistema, peluche. ¿Qué pasa? Nino, te tiran. ¿Tú no les responderías? Depende. ¿De qué? Si dan nota. Porque los raperos sabemos lo que dan nota y lo que no. Porque tú crees que no me han tirado. Sí, el cacarita, el par de versos, yo sé. Entiendes. Pero digo yo que, por ejemplo, haya un chipeo, ¿tú le responderías con un disco? Si me dan nota. Real, yo. Yo no le paro porque al final yo lo que sé es rapero. Y si me dan nota, tú sabes. Se prendió. Si te dio una guiquilla por dentro y te guiaste, te va pa' la tuya. Que yo sienta, dije que me quille normal, sí, claro. Sigo sacando 809-566-1045. Preguntas para Nino. Estamos en vivo, Santo Domingo. Te estoy dando dos minutos más para que termine de pensar. Ya me he olvidado. Te estoy dando. Hello, Mix. Al aire. Nino. Dímelo. No, no, de lo mío, como a ti, ¿qué pasa? Mierda, yo tiré con palobos. Están del diablo, ¿eh? De la frescura. Hello, Mix. Hello, que venido. Dame luz de lo mío, que lo que tú dices. Tranquilo, yo nane aquí de los barricanos. Mierda, duro. Nunca he ido pa' allá a cantar. Tengo que ir pa' allá. Ya, tienes que frenar. ¿Y con qué altita te gustaría hacer una tiradera, Heavy? ¿Una tiradera, en verdad? Que tú sientas que tú sales. Que tú sientas real, real. No, yo salgo con un par de gente. Pero más o menos. Químico, químico, con químico, con químico. Un force con químico. Sí, tú eres duro también. Ya hablo. Ey, ey, mira. Felicidad de esa llamada. Está dura, ¿verdad? Yo creo que una tiradera con químico. Yo, mira. Ey, hay unos numeritos bacanos de YouTube, oíte. Se prende una vaina. De mi hermano, oíte. Eso no se va a dar. Porque es que tú eres muy de corazón, loco. Y si de verdad, de verdad, tú no sientes que te pullan el culo, tú no vas a chispear. Tú no vas a chispear. Y vaina datos que tú sabes que hay que montarlo en la tiradera, que son datos de verdad. Tú no vas a usar. El día que yo hago una tiradera tiene que ser con alguien que no sea panamio, ¿me entiendes? Porque yo le voy a montar a él para... Se fue. Yo le voy a montar lo más chicle que yo sepa. Para un panamio yo no le voy a decir eso, ¿me entiendes? Porque me va a doler. Ahora, si él no es panamio, se jodió, ¿me entiendes? Porque yo no me importa que el diablo lo lleve. Y le va a dar para degradar. Yo no soy de la gente que dice, no, porque tú sabes que... ¿La tiradera es un negocio? Eso no es un negocio. Ahora mismo eso no creo que deje de dique tanto así, el negocio. Antes sí, porque antes los discos eran los paris, los menores futrados con el rap, que lo cantaban así. Pero ahora mismo uno lo hace porque le gusta más. ¿Y tú sientes que tú no tienes la capacidad, por ejemplo, de hacer un acuerdo con un artista para tirarse por número? No, porque es que yo siento que le voy a decir algo que le va a doler al final. ¿Me entiendes? Y sé que se puede fraturar la relación. Y va a terminar ofendiendo. Porque es una tiradera porque nadie quiere perder. Y yo voy a querer perder porque sabemos tú y yo que es una tiradera, por ahí los fanáticos, ¿saben? Y anda en la calle, anda en tu banda, ¿qué es lo que te dicen? Te mató a fulanito. ¿Me entiendes? Es un bobo, yo no le pierdo a nadie. No me hable de eso, ni que le hable de aplaudo. No, no, nada de eso. Entonces, si tú te pones esos guantes, va a tener que matar obligado. No, obligado. Tiene que ser algo que sea de verdad. ¿Hay una diferencia entre tú y el Meloso actualmente? Que yo sepa no, ¿verdad? Ustedes no hablan. No, hemos hablado después de eso. Yo le puse claro lo que era frente al público, ¿me entiendes? Para que él sepa que yo estaba de verdad, que yo decía la cosa de verdad, porque yo soy real y se lo digo de verdad. Y ya que él quería como ridiculizarme en público, pues entonces yo te voy a decir lo que te tengo que decir en público. ¿Me entiendes? Porque ya yo se lo había dicho privado. Pero como él no entiende, pues yo se lo dije. Y ya lo apunto tan claro. Ahora, si él tiene una diferencia conmigo, lo tiene él. Voy a cerrar con esta. ¿Aplicante? Sí. Ya. Pero tiene que ser sincero. No, claro. Yo no hablo mentiras. Déjame yo ponerme... Yo no hablo mentiras. Déjame yo ponerme frente a frente. Sí, yo no hablo mentiras. Rey, la cuarentena ha puesto a los artistas como romántico. Lo ha puesto como sensible, lo ha puesto como sabroso, enamorativo. Los tigres están mostrando sus relaciones personales y las niñas se siguen preguntando ¿qué es lo que conmigo? ¿Dónde está el hoyo tuyo que no lo vemos? Es que tú no lo vas a ver tampoco. Porque es que en mi Instagram dice Nino Freestyle, no Jeffrey Severino, ¿me entiendes? En mi Instagram yo lo que tengo es que ver música. Y cualquier tipo de controversia que sea, tiene que ver con música, ¿me entiendes? Yo muy pocas veces, muy pocas veces subió tan siquiera mi mamá a mi Instagram. Por ejemplo, tu vida personal... No, yo no la ligo. ¿Tú la tienes muy fuera de la música? No te voy a decir muy fuera, pero la tengo un poco fuera, sí, en verdad. Yo pocas veces subió fotos de mi familia y de gente así, como querida en el entorno. Porque no me gusta, ¿me entiendes? Como mismo existe el mal, existe el bien. O sea, es al revés mental. Como mismo existe el bien, existe el mal. Existe el mal. Y las redes a veces crean, pero también destruyen, ¿me entiendes? ¿Tú te involucrarías con una persona del medio del entretenimiento? No, lo dudo. Lo dudo porque tú sabes que nosotros paramos haciendo diligencia en la calle, trabajando, agotándonos hasta las 5 de la mañana. Entonces yo no puedo tener mi cabeza pendiente a que una tipa también está en esa diligencia, ¿me entiendes? O sea, mi cabeza tiene que estar en que la novia mía está tranquila en su casa. No, por eso, Chequina, es que tú te estás riendo. Yo no puedo tener eso. Dicen que yo rulay en la calle. Entonces dije que la novia mía, ¿qué pasa? ¿Rulay por su lado también? No, nada de eso. No, usted tiene que estar en su casa tranquila, haga su diligencia ya. Claro, porque ella no me va a volver loco. ¿Me entiendes? Yo acostándome a las 5, a las 4, dije que no. Y la novia, no, porque la novia tuya tiene un party. ¿Y tú desenfocado? No, nada de eso, nada de eso. Yo tengo que estar tranquilo, bacano, haciendo mi música. Que si yo llego a las 3 y ella tenga 5 horas acostadas. Real. Claro. Es el flow. Llévate de mí. Ay, Dios mío. ¿Celoso ni no? No, no. ¿En las relaciones? No, si supiera que no. O sea, que sepa yo. Porque hay veces que uno cree que no es celoso, pues en verdad lo es. Pero realmente yo creo que no. No, porque las mujeres están donde quieren estar. Al final, conmigo sí son celosos. Camina el menor. Tú hasta tu cuarto. Yo no te cojo. Yo camino bien. Tú no me ves. Tú le dejas caer su par de pesos bacanos. Sí, eso está bien. No me gusta hablar mucho de eso tampoco. No me gusta hablar de dinero en entrevistas. Yo sé que no, por eso te estoy diciendo. Pues tú dijiste ahorita, yo digo de todo, pregúntale lo que tú quieras. No, pues ya pregunta al final. John Neon, que hable de su cuarto y su vaina. Que John Neon es que está burlado. Y su gente. Rey, gracias de todo corazón por la oportunidad. Sabemos que el pueblo se ha disfrutado este contenido donde muchas informaciones importantes en torno a tu carrera. Yo creo que hacía falta. Tú sabes que, como te decía, el proyecto está bien. Yo me siento contento, loco, de ver tu crecimiento, de haberte escuchado desde el primer momento. De que fuimos de las primeras estaciones de radio en las que tú visitaste en Santo Domingo. Me acuerdo como ahora, señores. La primera entrevista se le hizo a mi compañero, Luis Nicol Porán. Y Nino hasta se le quedó el carro, mi hermano. Y cogió una lucha del diablo para llegar aquí, manito. Y se le jodió una goma. Un desastre, loco. Pero el hambre y el deseo de superación es lo más importante y es lo que siempre como que ha primado en tu carrera, en tu proyecto. Tú, sin importar los números y los éxitos que consiga, siempre tiene la misma hambre. No, pues es que yo no le bajo, loco. Al final, yo creo que eso nos hace mucho más difícil. Nosotros que no somos ni siquiera de aquí, de Santo Domingo. Meternos. Entonces ya, después que tú estás ahí, tú no le puedes bajar porque es que es un bobo. Es más fácil tú pegarte siendo de Santo Domingo aquí mismo que cualquier rebote se te pega. A que yo estando allá en Romana, yo dije, no, no, yo tengo que ir para allá hacer la diligencia. Dino, un objetivo que tú persigues, que quizás nunca lo has dicho en ninguna entrevista, que puede que lo sepan solamente las personas que son muy cercanas a ti, que es el objetivo que te mantiene todos los días con la mentalidad enfocada en hacer éxito, porque tú estás persiguiendo ese objetivo. Yo tengo par, en verdad, tú me entiendes. Aunque he cumplido alguno también, ¿me entiendes? Porque mi objetivo antes era pararme frente a una multitud de personas y que ya canten mis canciones, con eso era lo que yo soñaba. Porque al final uno, dime tú, uno no sabía que esto era un negocio ni nada de eso. Pero tengo que hacerle una casa mami bacana, ¿me entiendes? Una casa jevia, mami, y hay que montarse en un avión atento a la música, como dice el Neón. Si no es atento a la música, no me monto en el avión. Dique de vacaciones, ¿no? No, dique que me pidió una tipa, no, muévalo. Yo estoy bien aquí. ¿Música? Música. Tengo que montarme en un avión atento a música. Que si no hubiese sido por la pandemia, ya estuviéramos allá, Dios me diante, ¿me entiendes? Sí, porque tú tenías planes de gira. Pero claro, y ya está todo hecho, ¿me entiendes? Como quien dice. Pero pasó esto, en verdad, y desde que esto se calme, con Dios me diante, vamos a ir para allá. Esa es la vuelta. Seguimos en vivo, RD. Esto es Mix 104.5, la exclusiva con Nino. Los que se la perdieron, pendientes a mi canal de YouTube. En las próximas 24 horas estará disponible, ¿ok? Hey, éxito y bendiciones. Gracias de todo corazón. Se tenían que decir las cosas como son. Sí. Me le estaban roncando al mío, lo llamé en automático y le dije, güey, ¿qué pasó? No te evito montando. Veo a vaina, ¿y tú dónde estás? Frena, ven. Yo había subido el video, o tú me tiraste. ¿Cuál video? El que yo subí hablando. Sí, no, no. No, yo no había subido. Todavía no, tú no habías subido nada de eso. No. Vamos arriba, RD, seguimos en vivo. No, yo no había subido nada de eso. 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 Gracias.